El tropezón con cariño para el alcalde Carlos, que bien Buenos gustos si tiene Brian ¡Ay, hombre! ¡Uy! ¿Cuántos seguidores subieron? Como mil Dice Ahí dije adiós por la ventanilla del avión Y sentí que en la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción ¿De qué? Demasiado joven pasé alcalde No me lo traumaticen, por favor Y sentí en mi pecho la revolución Alcalde Que produjo en mí la decepción Carlito De un amor que sin amor se fue ¡Ay, ay, ay! Pero la experiencia me enseñó Que en la guerra es guerra en el amor ¡Sí, señor! Pero la experiencia me enseñó ¿De qué? Que en la guerra es guerra en el amor Y con diplomacia pediré En otra embascada, corazón Que te asilen por última vez Y con diplomacia pediré En otra embascada, corazón Que te hospedé por última vez ¡Vamos pegándolo, ya loco! ¡Vamos pegándolo, ya loco! Oye, Maus y Silvera ¿Por qué no entraste? Estabas afuera ¿Dónde está el aplauso, por favor? ¡Que vivamos las mujeres Que estamos buenas en Malapa! Alcalde, baile Que usted baila sabroso Voy a ver Si después de dar el tropezo Brian Se me da Se me da Por levantar el pie Ay, porque yo Todavía tengo la pretensión De no ser una hembra del montón Aunque abuse de mi sencien Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Sé que he cometido un gran error Pero le voy a garantizar Que nunca dejaré de mi vida Al negro, guerra y a Ramón Y verás que en unos años más Muy feliz aquí me encontrará El hogar que ha sido mi ilusión Ay, hombre Ay, hombre El hogar que ha sido mi ilusión Ay, hombre El hogar que ha sido mi ilusión Qué cosa El hogar que ha sido mi ilusión Ay, hombre El hogar que ha sido mi ilusión Ay, hombre El hogar que ha sido mi ilusión El mío, el mío, el mío, el mío, el mío Espera, 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 espera El mío no, el suyo ¿Quién siente el vallenato clásico? Como lo siento yo y como lo siento usted, 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 usted ¡Ay, ay, 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 ay! Por ahí, chachito, por ahí A ver, Brian, ponle la vaina Este va a pa' Truncupey porque va ¡Ay, ay, ay! Ay, porque yo todavía tengo la pretensión De no ser una hembra del montón Aunque abuse De mi esencia Que iba el vallenato viejo, viejo, viejo Gracias ¿Alcalde cuál otra quiere? ¿O nos vamos? ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!